¿Cómo es tu relación con Ricardo y qué opinas de él como museo, como artista, como compañero, no? ¿Sería alguien que ha estado años al lado de Ricardo o sos vos? Mirá, yo siempre tuve buena conversión con Ricardo y los problemas, los primeros encontronosos que tuvimos fueron inmediatos, viste. Yo pienso que a la semana nos cagamos en pujones, después tuvimos tres o cuatro discusiones feas, muy feas. No llegamos a la trompada, pero mal, viste. Se pudría todo, se andaba la concha a tu madre, andaba, viste, todo muy mal, pero después al rato nos juntábamos a hablar, tomando unos buenos tragos, y la historia era algo más fuerte. Yo traté siempre de decir todo lo que pensaba, hasta el último momento, que me costó rastrearlo cuando hizo su salida solita. Lo llamaba y no me atendía, hijo de puta. Hasta que, bueno, un día sí pude hablar con él y, bueno, le manifesté todo mi apoyo porque, como músico, él es una persona que también recurre a otro músico si ve que ese músico tiene habilidades. Y a mí me encanta, por ejemplo, agarrar una canción y arreglarla o versionarla, viste. Me gusta trabajar en eso. Entonces, en ese sentido, nos llevaba muy bárbaro, viste. Hubo un desencuentro, digamos, cuando él toma la decisión de salir como solita porque no se puso sobre la mesa, no se puso eso sobre la mesa. Y, obviamente, bueno, la banda para de tocar. En el momento que estábamos, cualquiera que se podía haber ido en ese momento, era como que la banda iba a parar un tiempo, ¿no? Porque estábamos muy tocando mucho y ya, después de tanto tiempo, cuando se va un músico, viste, necesitas, agarrar y decir, loco, pará, vamos a tomar un tiempo, vamos a probar un tipo loco, porque vamos a charlar con este tipo, ves como tal, de la cabeza, viste, porque a veces te pones a alguien arrebatado y por ahí a los dos meses, viste, te cagó una gira, viste, ¿me entiendes? Y artísticamente, cuando yo saco crudamente, ese disco yo lo tenía armado para Arma Fuerte. Era, digamos, que iba a ser el noveno disco de estudio de Arma Fuerte, creo, creo que el noveno. Y, bueno, después pasó todo lo que pasó, ¿no? Así, de imprevisto. Que igual, de toda manera, lo pude hablar con él porque empezó a hacer unas declaraciones y, viste, qué filoso el tipo, ¿viste? Entonces, me junté con él en Lujá, que salió una foto que está con el brazo encesado. Casualmente, lo fui a buscar al hospital porque se estaba haciendo una resonante de mantética que se había lastimado el codo. Y, bueno, y ahí pude aclarar un montón de cosas, ¿viste? Porque había declarado algo en una nota que hizo. En un medio de radio y no me cerró mucho, ¿viste? No me cabido mucho. No, no, no quedó, no, acá no hubo, nadie quiso cagar a nadie. Sí te puedo decir, porque sí, esto sí lo hablé tanto con él. También se lo comenté a Vin y a Beto, que tenía ganas de reunir la banda para despedirla. Y eso quedó, digamos, truncado por la pandemia. O sea que sí, puede existir la posibilidad. Tiene que haber ganas de trabajar, juntarnos, subir a tocar, despedir la banda, quizás hacer uno o dos temas y subirlo a plataforma. O no. O despedir esa formación y continuar con otra, hacer unos shows. O no. O no tocar. Digamos que quedó abierto. El momento que yo le comenté a él de juntarnos para hacer unos shows y despedir la banda, o lo que sea, me dijo, arma la lista, Tano. Yo quiero que le vaya bien a él, que le vaya bien a Vin, le vaya bien a Beto, y a todos los... Algunos sí fueron ex-alma fuerte, que también les vaya bien. Por la música que hacemos, ¿no? Yo quiero que esta música siga existiendo. Pero sí puede existir la posibilidad, yo creo, de que se pueda juntar. Pero hoy está lejano. Y también estaría... Sería algo medio... Para mí, ¿no? Para mí. Medio como egoísta hacerlo ahora. Porque... Yo que hizo Calma Fuerte no puede tocar en un lugar con aforos. Yo no haría ni publicidad. ¿Viste? Yo agarraría, haría un video que diga... Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo le van? Bueno, quería anunciarle la vuelta al más fuerte para tal fecha. Ya está. ¿Viste? No tenía que andar pegando cartel y chastando las calles. Totalmente. Bueno, este... Pero pueden entrarme quieta persona, nada más. Y tocamos en un Malvinas, o tocamos en una obra. Yo pienso que va a regenerar, ¿eh? Un revuelo que va a decir, gente... Hola, loco, yo también quiero ir. Y yo también quiero ir. Y alguno va a querer viajar de otros lugares. ¿Viste? Porque no sé si eso se va a hacer en diferentes provincias, o se van a hacer tantos conciertos en Capital y nada más. No, pues hay otras cosas como quizá lo que sucedió en aquel día de Albois, en el cual superó cualquier expectativa. No sé si superó cualquier expectativa, pero una locura. Yo estuve ese día y cantidad de gente alucinante. Pero, viste, señora... Yo, o sea, por eso digo, viste, de que... O sea, yo te estoy contestando esto, pero es difícil también hablar sobre esto, porque esto se define... En algún momento que por ahí me encuentre con Ricardo y diga, che, ¿qué te parece si nos juntamos y tocamos otra vez? Hacemos unos conciertos. Y si él... Quien me dice sí o me dice no. O si me lo encuentro y me dice, Tarito, me dijiste aquella vez de juntarnos a tocar, dijimos el que sí, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y pues le digo, no, vamos a la mujer hincha la pelota. Te veo viejo, gordo, pelado, y está más hincha pelota que yo. Eso se hace porque... La conversación que yo tengo con Ricardo a veces no son tan musicales cuando hablamos. O sea, son... ¿Sabés lo que me pasó, viste? ¿Cómo andás? Y la nenita, y la familia, y bien todo bien, si estoy gordo, parezco mero Simpson, le digo, yo estoy flaco, y yo también, loco, no veo una mierda. Bueno, estamos hablando de eso, y está, viste, quedó ese compañerismo, pero bueno, ahora está distante, muchachos, es así. ¡Gracias!